Me llama por mi número, nos saludamos y él me dice que lo siga. En ese momento yo estaba nervioso, pero me sentí un poco tranquilo porque él me recibió con una sonrisa. Y eso como que me calmó un poco. Me dice sígueme, me preguntó que si estaba haciendo frío. Hola, Oscar. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien contento de que estés aquí con nosotros, hermano. ¿De dónde nos acompañas? Estoy en Kissimmee, Florida. Ok. ¿Y en qué oficina fue tu entrevista? Mi entrevista fue en Orlando. En Orlando. Muy bien. ¿Cuánto tiempo duraste esperando para que te llegara la entrevista? Cinco meses y medio aproximadamente. Yo apliqué inicialmente el 26 de julio. Y el 6 de diciembre me llegó la carta que tenía fecha de entrevista para el día 10 de enero. Ah, muy bien. Sí, no fue mucho la espera. ¿Tuviste que ir a citas de huellas? No. A la semana siguiente, después que envié la aplicación, la hice online. Ellos me enviaron una carta diciendo que ya no iban a usar mis huellas. Excelente. ¿Cuánto tenías de residente cuando sometiste la aplicación? Cuatro años y medio. Ah, entonces es por matrimonio. Correcto, por matrimonio. Muy bien. En tu caso, ¿no tenías que hacer remoción de condiciones? ¿Ya habías pasado por ese proceso? No. Yo tenía ese caso pendiente. Pero nunca ellos me avisaron que tenía que ir a una entrevista de remoción de condiciones. Pero así yo decidí en el 2023, el año pasado, dije ya este año me hago ciudadano. Muy bien. Y comencé a estudiar. Yo comencé a estudiar con unas cartas que venden en Amazon y poco a poco fui estudiando. Luego estaba dando chance de que me llegara esa entrevista de remoción de condiciones y dije ya no puedo esperar. Ahí fue cuando ese año, a principio de marzo, fue que escuché que iban a cambiar el examen y dije ya necesito ya aplicar. Y así fue. El 26 de julio dije ya. Este día es y apliqué. Ya para esa fecha ya yo me sabía ya las preguntas cívicas. Solamente eso. O sea, yo no sabía nada de ti. No es por un compañero de trabajo que me dice, no, ya yo presenté mi examen. Busca cursos con Fernando. Y yo, cursos con Fernando. ¿Quién es él? Ok, mira. Ve a YouTube y busca su video. Ok, perfecto. Cuando yo comienzo a ver tu video, wow, me doy cuenta que no son solamente las preguntas cívicas, sino la N-400, definiciones. Y yo, oh my God, ¿qué pasa? La apliqué el 26 de julio de 2023, como te comenté, y al otro día con percurso. Mi gran ventaja era que ya me sabía ya las 100 preguntas cívicas. Y nada, yo me enfoqué más que todo, el curso me ayudó mucho para enfocarme en lo que eran preguntas personales y las definiciones, las famosas definiciones, y las have you ever. Que eran mi, las definiciones eran lo que más se me complicaba un poco. Sí, es que eso pasa mucho. Cuando la gente descubre nuestro canal, es un golpe de realidad, ¿no? Es la verdad incómoda de que todo el mundo quisiera que solo fueran las preguntas cívicas y no es así. La razón número uno por la cual las personas no aprueban la entrevista no son las preguntas cívicas, sino la N-400. Las tarjetitas son formidables, extraordinarias para estudiar, pero el problema con las tarjetitas es de que no hay interacción. Y la entrevista, las preguntas cívicas no van a ser por escrito, son verbales. Entonces es bien importante para las personas practicar que alguien te haga las preguntas en voz alta y tú responder a esas preguntas también en voz alta. Porque hemos tenido casos de personas que dicen, yo solo estudié, cuando no aprueban le decimos, ¿por cómo estudiaste? No, pues yo estudié con las tarjetas, pero no pasaste las preguntas cívicas. No, me puse nervioso porque no pude decir las respuestas. Es que no practicaste lo suficiente verbalmente, no solo memorizarlas. Estas hay que decirlas verbales. Entonces está bien para empezar las tarjetitas, para memorizarlas, pero tiene que uno soltarse. Y entre mejor pronuncie y con más confianza pronuncie las respuestas, más corta será tu entrevista, ¿verdad? Pero bueno, ese sería otro tema del que podemos hablar. Pero bueno, qué interesante. ¿Cuál es el nombre de tu amigo para mandarle un saludo y gracias por la referencia? Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página cursosconfernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso. Ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página cursosconfernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. Mira, él se llama Faber. Ok, Faber. No recuerdo su apellido, la verdad, porque trabajamos en este departamento. Ok, Faber, pues muchas gracias, hermano, por la referencia. Gracias por la confianza en nosotros, porque en esta época es muy difícil recomendar algo. Y ya todo, nada tiene buen servicio el cliente y ya. Entonces, pues muchas gracias, Faber, por la recomendación. Y gracias a ti, Oscar, por estar aquí con nosotros para compartir tu experiencia. Estas experiencias tienen una función muy especial, que es animar a las personas que no se animan a someter la aplicación, informar a los que están en el proceso y también animan, dan confianza, inyectan energía a aquellas personas que están desesperadas porque no les ha llegado su entrevista o que ya están nerviosos porque ya la tienen el siguiente semana. Entonces, sí, estas experiencias son la columna vertebral, sin duda, del proyecto que estamos haciendo. Bueno, Oscar, pues qué te parece si nos comentas cómo fue tu entrevista. Sí, mira, como te comenté, mi entrevista fue el miércoles 10 de enero. Estaba programada para las 2 y 30 del mediodía. Ya yo sabía dónde quedaba la oficina porque ahí fue mi entrevista para la Green Card. Llegué allí a las 12 del mediodía. Yo les comenté a ustedes y ustedes me recomendaron que, por el número de WhatsApp que tienen, que es una herramienta increíble, que fuera correcto que fuera mi esposo para, por si... Es que es lo mejor, por la remoción de condiciones, tu esposo tenía que ir contigo porque, en dado caso, te decían, a ver si te damos la ciudadanía, pero no te muestras la remoción de condiciones. A muchas personas les llega la carta en la cual te dicen, el mismo día vas a tener ambas entrevistas. Entonces, pasas primero con tu esposo o tu esposa, pasas con tu cónyuge, pues, pasas a la entrevista, te hacen la entrevista de remoción de condiciones y te dicen, tu pareja puede salir o se puede quedar, dependiendo de lo oficial. Entonces, esto es lo más común. Me sorprende mucho tu caso que no te pidieron que llevaras a tu esposo, en este caso. Cuando yo recibí la carta de que ya tenía mi entrevista, justamente un mes atrás, yo comencé a buscar mucho tus experiencias porque tienes varias experiencias con casos similares de personas que tienen un caso pendiente de remoción de condiciones. Y yo, wow, a mí se me olvidó por completamente esto. Y comencé a buscar información porque, por si me preguntaban algo fuera de lo que está del examen de la ciudadanía. ¿Tu esposo es naturalizado o es nacido en Estados Unidos? No, nacido acá. Ah, ok, muy bien. Ok, ok. Todos estos datos nos sirven para saber cuándo es que exigen más que se presente la pareja y remoción de condiciones para futuras experiencias. Pero sí, siempre es recomendable, amigos, si están en esa situación. Si alguien no sabe qué es remoción de condiciones, sí que no te afecta. Sí, claro. No lo necesitas. Pero si estás en este caso, siempre la recomendación es que lleves tu esposo o tu esposa contigo para que no te tome por sorpresa. Si no lo necesitas, pues mejor que se quede en la sala de espera, pero si sí es mejor llevarlo. Muy bien, ahora sí continúa. Disculpa que te interrumpí. No, 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 tranquilo. Bueno, sí, entonces llegué, llegamos a las 12 de mediodía. Mi cita estaba pautada para las 12.30. Nada, yo decidí bajarme, 2 y 5, y fuimos hasta la puerta. Había un oficial, pues muy amable, nos saludó a los dos. Me preguntó qué estaba haciendo yo allí y pues yo le dije que tenía mi cita para la entrevista de la ciudadanía. Todo esto fue en inglés. Él fue muy amable. Me pidió la carta y me pidió mi ID. Revisó y me dejó pasar. No había muchas personas en la cola de seguridad. Solamente me mandaron a quitar la correa. Los zapatos no me mandaron a quitarlo. Pasamos, justamente después de seguridad, está como una recepción donde te piden el ID y la carta. En ese momento me tomaron una foto, me pusieron mis huellas y me dieron un ticket. Aquí en la oficina de Orlando están llamando por número. Nada, ya a las 2 y 15, ya yo estaba sentado en la sala de espera esperando que me llamaran. La sala no estaba muy llena, había aproximadamente 15 personas. Y nada, Fernando, eran las 2 y 30, salían los oficiales, ellos llamaban, se hicieron la una y nada, que me llaman. Ellos iban por orden, los números iban por orden. A mí me tocó el P121. Yo en ese momento estaba buscando la forma de cómo me pueden llamar. O P121, ¿sabes? 121. Y yo, Dios. Nada. Ellos llamaban y llamaban. Después que pasaron al número 100, todo se descontroló. Empezaron a llamar por todos los números. Se hicieron como a las 2 de la tarde. Y justamente a las 2 y 4 me llamó. Un oficial, pues, supongo que era un nativo americano porque se le notaba. Él me llama por mi número, nos saludamos y él me dice que lo siga. En ese momento yo estaba, estaba nervioso, pero me sentía un poco tranquilo porque él me recibió con una sonrisa. Y eso como que me calmó un poco. Me dice, sígueme. Me preguntó que si estaba haciendo frío. Porque justamente en esos días comenzó a hacer mucho frío acá en Orlando. Wow. ¿Hace frío en la Florida? Para esta fecha, sí. A ver, ¿qué es frío? ¿Qué se considera frío? ¿47 Fahrenheit? Pues, se puede decir que sí. Bueno, para la Florida, sí. Sí, claro. Entonces, le hizo small talk. Si nos estamos viendo, el oficial le hizo conversación informal para ver su inglés. Sí, correcto. Entonces, yo le contesté que sí, que estaba, it's called aside. Y me dijo, ok, follow me, seguimos. Entonces, ya cuando pasas la puerta después de la sala de espera, es como un cubo. O sea, es como una forma, sí, es un cubo. Él me dijo, sígueme. En eso venía un oficial, él lo saluda. Yo también lo saludé porque, no sé, estaba nervioso. Entonces, el oficial a quien él saludó me pregunta si yo estaba listo. Yo le digo que sí. Yo le digo, I'm ready. Entonces, el oficial se para en su puerta y me dice, pasa, quédate parado que vamos a hacer el juramento. Y yo, ok. Él pasó. En ese momento, cuando él va a hacer el juramento, yo lo interrumpo y le digo que se podía colocar mi carpeta con mis documentos en la silla. Y él me dice que sí, que lo disculpara por no haberme lo pedido antes. Entonces, hicimos el juramento, ambos levantamos la mano, luego me dijo que me sentara. Él se sentó y me empezó a explicar cómo iba a ser la entrevista. Me dijo que íbamos a hacer las preguntas cívicas, luego íbamos a pasar a las preguntas personales, un examen de lectura y escritura, y unas preguntas de sí o no. Eso fue lo que él dijo. Él, en ese momento que me está explicando, él está buscando algo. Y yo, ok, está buscando algo. Entonces, me dice, me volteé a la tablet, me dice, vamos a comenzar con la lectura y escritura. Pero vas a tener que escribir con tu dedo porque no consigo el lápiz. Y yo, ay, ok, está bien. Entonces, inmediatamente apareció en la pantalla la pregunta, la tengo aquí porque la anoté. Es, what do we have to pay to the government? Fue su, la pregunta. Entonces, después que yo la leí, él me dice, ok, perfecto. Ahora vas a escribir, we pay taxes. Fue lo único que me puso a escribir. Fíjense que las experiencias que he escuchado últimamente, esas están poniendo a leer y a escribir. No sé si porque es enero y nos están dando un mensaje subliminal, ¿verdad? De que ahí vienen los impuestos de este año. Pero sí, o sea, van a ver las experiencias y las últimas experiencias que he grabado esta semana. La mayoría de las personas los han puesto a escribir, what do we have to, bueno, leer, what do we have to pay to the government? Tenemos que escribir, we pay taxes. Entonces, yo pienso que si hay algo ahí de mensaje subliminal. Sí, yo también. No lo había pensado hasta este momento que tú lo mencionas. Ok, después de eso, inmediatamente comenzó, me dijo, vamos a comenzar con las preguntas cívicas. Entonces, comenzó, las tengo aquí anotadas, las voy a leer. Yo inmediatamente que salí de la entrevista, yo las anoté para que no se me olvidaran. Las preguntas fueron, how many US senators are there? Yo le respondí, 100. La segunda, in what month do we vote for the president? November. We elect a US representative for how many years? Le dije dos, two. When is the last day you can send in federal income tax form? April 15. What happened at the constitutional convention? The constitution was written. Y la última fue, what territory did the United States buy from France in 1803? De Luciana territory. Eso fue, Fernando, en menos de tres minutos ya habíamos hecho esa parte. porque él iba muy rápido, hablaba muy rápido y me estaba hablando bajito, pero yo alcanzaba a entenderlo. Yo lo único que pedía era que me pusieran un, o que me tocaba un oficial que yo pudiera entenderlo. Y que no fuese asiático, porque se me dificulta mucho el acento asiático. Ah, ok. Entender el acento. Cuando tienen acento, ¿no? Cuando tienen acento, correcto. Nada, en ese momento me dice, él se ríe mucho, él se estaba riendo y en cada pregunta me decía que todo estaba perfecto, que todo estaba correcto. Y eso me daba un poco más de seguridad y yo me iba soltando un poco más, entonces en eso me dice, vamos a pasar a las preguntas personales, me pregunta que le diga mi nombre completo, mis últimos, los últimos cuatro dígitos de mi seguro social, dónde nací y me hizo, ah, que él me dice tú eres él, porque yo soy de Venezuela. O sea, él me dice tú eres de Venezuela y yo se lo confirmo, le digo que sí. Dije sí, I was born in Venezuela. Y él me dice, ok, me preguntó por mi trabajo, me dijo, me preguntó dónde trabajas, pues le di el nombre de mi trabajo, me preguntó cuál era, que le dijera alguna de mis habilidades en el trabajo, se las dije. Desde cuántos años tenía en mi actual trabajo, pues también se las dije, también me dijo, me preguntó, perdón. Cuando fue la última vez que yo salí de Estados Unidos y yo le digo, pues le doy la fecha y él me dice, porque fui a las Bahamas y él me dice, en un crucero. Y yo le digo, sí, en un crucero. Yo le dije, sí, en el Disney Cruise. Y él me dice, ¿en cuál? Y yo, me está preguntando el nombre del crucero, no puede ser. Recuerdo el nombre del crucero y se lo dije. Y me dijo, oh, sí, no, que yo también he estado en ese, que eso, it's all cool, fue lo que me dijo, fue cómo se expresó. Me preguntó mi dirección actual y se va con la parte marital. Me pregunta, qué sé yo, ¿estaba casado? Pues le digo que sí. ¿Cuánto tiempo tenía casado? Se la respondí. El nombre, pues, de mi esposo. Solamente eso, no me preguntó más nada. Wow. Solamente eso, yo. No te dijo nada de la remoción de condiciones, no te preguntó, es el que está en la sala, nada. Wow. Nada. No me comentó. Yo iba preparado para esa parte. Yo digo, porque ellos se enfocan. Cuando es por matrimonio, como tú lo dices en tus videos, se enfocan, van directo a cómo se obtuvieron. Sí, y si tú has visto experiencias, ves que eso van. O sea, sobre eso se desvanzan. Pero no, no me hizo ninguna de esas preguntas. Si yo tenía un error en mi aplicación, en esa parte donde dice cuántas veces tu pareja se ha casado, yo coloque cero, no me pregunte por qué, no sé. Y yo pensé que iba, pues iba, yo en un momento yo le dije que había un error, porque se me olvidó por completo. Pero él me hizo esa pregunta. Me preguntó que cuántas veces, me la pregunto a mí cuántas veces yo me había casado, que se me había casado en mi país de origen y que cuántas veces se había casado mi esposo. Entonces yo le dije que una. Y ok, me dijo que todo estaba perfecto. Y que ahora me iba a hacer unas preguntas de sí o no. Y yo, ok, aquí vamos con la Have You Ever. La primera pregunta que me hace él, do you pay taxes? Y yo, eso me cambió por completo porque cuando comienza, yo estaba esperando la Have You Ever. Have You Ever claimed to be a U.S. citizen? Y se fue sobre de los impuestos, ¿verdad? Comenzó, do you pay taxes? Y yo, yes. Do you owe taxes? No. Entonces él comenzó a agrupar las preguntas que tienen varios items. Me preguntó la de la de genocidio, donde están todas esas. Se había pertenecido a un grupo paramilitar. O sea que te decía, Have You Ever committed any of the following? Y lo decía, genocide, torture, todas así. Y tú tenías que esperar y al último decías, no, todas. O no, una por una. Una por una. Ah, ok. Muy bien. Pero solamente me preguntó, esas las que tienen varias opciones dentro de la misma pregunta. Ok. Me preguntó como cinco o seis aproximadamente de las, ¿no? Luego me hizo las del sí. Fernando, cuando yo escuché, do you support the Constitution? Esa primera pregunta, yo dije, ya, aquí fue. Ya me pude soltar un poco más, me relajé porque yo estaba muy tenso. Y se las respondí todas, me las hizo completas, me hizo las, creo que son seis. Y luego inmediatamente apareció el famoso botón rostro. Entonces, él me dice, Tab, que le diera Tab para firmar. Y así fue. Me hizo firmar dos veces. Revisé toda, me pidió que revisara toda mi información, que me moviera el cursor hacia la parte de abajo. Y que todo estuviera correcto. En eso me dice que, pues, que felicitaciones, congratulations. Pero que en ese momento no podían darme la ceremonia porque mi archivo, mi expediente, no lo tenía. La parte física no había llegado a la oficina, que lo tenía en otro estado. Y yo, ok. Yo estaba, yo estaba emocionado. Yo le pude entender toda esa parte, pero yo estaba como en shock. Yo que le decía, ok, está bien, perfecto. Imprimió la página. Donde dice que había pasado, pues, todo el examen cívico. Y eso, creo que eso. Eran dos. Congratulations. No, dice que pasaste todo y luego abajo dice, no sé si decía, congratulations o decía, no podemos darte una respuesta at this moment. O una de dos que no te pueden dar, no te pueden dar en ese momento respuesta. O tu caso va a ser revisado. No, lo que me dijo, lo, 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 creo que decía la carta que, que en ese momento que le iba a recomendar mi, mi, mi entrevista como aprobada. Pero que en ese momento, que tenía que esperar una carta con la fecha de la ceremonia. Ok. Y así fue, me lo repitió dos veces. Que no me podía dar la ceremonia ese día porque mi, mi archivo no estaba allí. Me acompañó a la puerta. Fue muy amable. Me abrió su, su puerta. Luego me abrió la puerta principal por donde entramos al, a esa parte de, de la oficina. Y nos despedimos. Eso fue todo. Todo eso, Fernando pasó en diez minutos. Wow. Seis meses preparándose para, para aniquilarlos en, en, en diez minutos. Pero bueno, así es este proceso. ¿Ya te llegó la carta? No, no me ha llegado todavía. No te ha llegado ni que te piden información ni de la ceremonia. No, nada. No me ha llegado. Entonces te va a llegar la ceremonia. Si fuera que necesitan más información, ¿ya te hubiera llegado desde cuándo? Porque ya estamos a día. Bueno, este, este video lo va a ver la gente como a mediados de febrero. Pero estamos ahorita a treinta y uno de enero. Entonces ya hace veintiún días. Ya le, si necesitaba más documentos, ellos le hubieran pedido. Entonces simplemente te están organizando para, para la ceremonia. Esperemos que llegue lo más rápido. Dime. Yo le pregunté que si, yo necesitaba, si faltaba algún documento. Y él me dice que no, que todo estaba perfecto. Que lo único era que mi archivo no está, que venía en tránsito. Fue lo que me dijo. Ok. Y que por eso no me podía andar en la ceremonia, por protocolos o cosas de ellos. Algo así. Y yo, ok, está bien, perfecto. Dame mi hoja que me quiero ir. Y salgo corriendo. No, pues sí, solo te toca esperar. Ahora, yo pienso que ya no tarda en llegarte la hoja. Pero vamos a hablar. Hay que estar preparado para todo el escenario. Si te tarda en llegar más de un mes, te pones en comunicación con ellos. Te van a decir que te esperes hasta 90 días. Si tarda otro mes más, te pones en comunicación con ellos. Igual te van a decir que hay que esperar 90 días. Pero no creo que tarde tanto. Simplemente estoy dando para que sepas y que tengas tranquilidad. Y es algo que puede pasar. Mínima posibilidad para que esté preparado para todo el escenario. Yo creo que te va a llegar antes. Porque están esperando que se organizen bastantes personas. Y más si venía tu expediente, ¿no? Pero sí, a veces sí hay que estarlos apurando. Porque, a ver, sí es Estados Unidos y el Servicio de Migración. Pero también cometen errores. Entonces, sí hay que estar atrás de ellos también. Sí. Y también me di cuenta que ese día de mi entrevista había mucho retraso. Habían personas que les tocaba su entrevista un poco en la mañana. Y eran las 12 del mediodía. 12 y media cuando llegué. Y me decían, no, yo estoy aquí desde las 10. Desde las 9 y media. Y yo, wow. Y esperé aproximadamente como dos horas. O dos y media. Sí, es que sí. Les digo, muchas personas dicen, no, pero es el servicio. También ellos se equivocan y cometen errores. Por eso, uno es el que tiene que estar al pendiente de su caso. Pues, Óscar, me da mucho gusto por ti, hermano. Me imagino que tu esposo está feliz también. Ya lo lograste. Simplemente te falta el protocolo, ¿verdad? Y que sea oficial. Pero tu parte de estudio, de trabajo, ya quedó cumplida. Ahora simplemente es presentarse. Sí está al pendiente de tu ceremonia. Cuando te llegue tu ceremonia, nos dejas a ver. Para tener ahí una cronología. Para poderla compartir con personas que tengan el caso similar. Y pues nada, hermano. Te deseo lo mejor en este país. Que sigas progresando. Que sigas avanzando. Qué bueno que sabes aprovechar la oportunidad. Y no te esperaste más tiempo para serte ciudadano. Porque sí, no sabemos si vaya a cambiar el examen. O la criteria o los requisitos para la ciudadanía y el costo. Entonces, qué bueno que te pusiste las pilas, como decimos. Perfecto. En serio, hermano. Te deseo lo mejor en este país. Que sigas avanzando y progresando. Te mando un fuerte abrazo. Seguro, seguro. Gracias, Fernando. Nos estamos viendo, ¿eh? Nos vemos. Chao, hermano. Si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación. Recuerda, ayúdanos dejando tu like. Además de dar tu agradecimiento. Esto ayuda a que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía. Y también no olvides suscribirte y encender la campana. Para que no te pierdas ninguna de las experiencias. De todas las experiencias siempre aprendemos. Nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso. Entonces, no olvides suscribirte a este canal y encender la campana. Nos vemos en el próximo video. Chao.